Como cada año, San Joan d'Alacant celebra la Semana Europea de la Movilidad. Para ello, la Concejalía de Movilidad Urbana Sostenible ha preparado una serie de actividades que fomentan la utilización de medios de transporte más sostenibles. Estas jornadas durarán hasta el próximo 25 de septiembre. San Joan d'Alacant, ciudad libre de humos, sostenible, vibrante y próspera. En donde el coche cede su protagonismo al peatón, a la bicicleta y al transporte público. Ciudad bien conectada con sus municipios vecinos, referente en el uso de las nuevas tecnologías para crear nuevos servicios de movilidad accesibles para sus residentes y visitantes. Y en donde es posible desplazarse de forma 100% segura, sostenible, ágil. Un municipio cuyas empresas ganan competitividad día a día digitalizando y electrificando sus flotas y ofreciendo oficiones de movilidad sostenible a sus trabajadores. Yo creo que todos quisiéramos que San Joan fuera así. Durante la Semana de la Movilidad y en sintonía con el Plan de Movilidad Urbana se llevará a cabo durante el día de hoy la Estrategia de Movilidad Inteligente de San Joan d'Alacant. Este plan contempla el concepto de Smart City en el ámbito de la movilidad urbana. El viernes 23 se iniciará a modo de experiencia práctica San Joan Comparte Coche, que supone el impulso municipal a las experiencias para compartir trayectos de vehículos privados ayudando a reducir de esta forma la huella de carbono a la vez que proporcionar alternativas reales de movilidad. La presentación de la campaña del PEMUS ha sido el primer acto que hemos hecho mediante la campaña de San Joan Respira para trasladar la necesidad por parte de la ciudadanía de tener una movilidad urbana más sostenible y el compromiso de su ayuntamiento. Hoy hemos presentado la campaña de Smart Mobility, de Smart City, un documento muy extenso pero muy concreto con un plan de acción muy claro de hacia dónde tenía que ir su ayuntamiento para poder tener una ciudad más inteligente. El día 25 se realizará la última actividad, la Jornada de Movilidad Taller de la Rambla, que tendrá lugar en la calle Cervantes y en la avenida La Rambla, para exponer diferentes ambientes, como un parque infantil de tráfico o un taller de movilidad, donde se mostrará a tamaño real una maqueta de cómo podría cambiarse la ordenación de las calles siempre y cuando se favorezca a los medios de desplazamiento más sostenibles como son la bicicleta y el transporte urbano.